Acá, con todo el equipo, eligió una, que fue la de, cuando yo empecé a explicar unas cuestiones mínimas de lo que es la música, tiene tres elementos básicos, son melodía, armonía, ritmo, apuntan todo a la parte de los acordes, que es, digamos, básicamente la armonía, para explicarlo simplemente al que nunca estudió música, es como mover un cuadro, la imagen, la primera imagen que vos ves adelante, que digamos la figura, la que representa el cuadro propiamente dicho, sería como la melodía, lo que vos después reconoces de una canción, lo que si lo haces en la calle, que se yo, por ejemplo, todos nos damos cuenta que esto, por ejemplo, ¿Qué tema? ¿Qué tema es ese? Va de nuevo ¿Cuál será? Arroz con leche Perfecto, el arroz con leche, ¿por qué? Porque lo podemos silbar, porque lo podemos cantar, porque alguien lo registró y cobra los derechos del disco, de la grabación, ¿sí? Eso sería la melodía de lo principal, pero todo eso tiene un fondo, es como imaginarte en un cuadro, la casita y el árbol, te hacen el arroz con leche, ¿sí? Pero si vos de cuatro le pones una montaña y le pones sol, o una llanura, es buena cosa, ¿no es cierto? Si vos a esa montaña y ese arbolito atrás le metes, no sé, un cerro así, todo medio raro, con nubes, negro, y es la casita y el arbolito es el mismo, pero ¿cuál es el X? ¿A cuál de los dos te irías a vivir, digamos, no? Es el fondo, por ejemplo, y todo lo que acompaña esas melodías es el fondo, eso que están escuchando ahí es una armonía de un celular, que es el fondo de la canción, ¿sí? ¿Estás bien, Cam? Sí, para... Bueno, entonces lo que tratamos de hacer en esa charla, cuando le hicimos a ver los que dirigieron ellos fue apuntar a la parte de la armonía, ¿cuál es la parte de la armonía? Que se haría el acompañamiento o el fondo que llevan las canciones, ¿sí? Por ejemplo, volvamos al ejemplo del arroz con leche que hicimos, ¿no? Listo, yo con eso ya tengo el arroz con leche, si yo le agrego el fondo, digamos, le pinto el fondo, me va a quedar... Sí, le agregamos un fondo, o sea, como que le pintamos la montañita y el solcito o la luna o lo que fuera al fondo. Pero ¿qué pasa? Que hay melodías que ya el fondo ya viene como implícito, ¿te das cuenta? Vos no podés imaginarte a lo mejor pateando a Messi, justo la pelota que está por entrar en la red y en el fondo tener, no sé, las torres gemelas, ¿cómo que no? El fondo no es, ¿eh? ¿Qué fondo es pegado? La tribuna, la gente de último pasto con más jugadores. Cuando vos te salís del contexto habitual es donde hay cosas que chocan o no suenan, digamos, como deberían sonar. Por ejemplo, el arroz con leche tiene una tonelidad mayor. Las tonelidades mayores dicen que son alegres, que son fuertes, que son frescas, que son como, bueno, masculinas. Si yo el arroz con leche le quisiera meter en ese cuadrito, digamos, el dibujo del arroz con leche, que a mí en el fondo me puede sonar así. ¿Quién se va a querer casar con un arroz con leche? Con el fondo de origen. ¿Claro? Sí, sí, sí. ¿Se entiende cuál es la visión del fondo? Por suerte, todas las melodías que nosotros conocemos ya vienen con una armonía y con un ritmo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Cuando vos querés hacer tu melodía, tu canción con la que vos querés después grabar un disco, vender millones de discos, llenar estadios y ser famosos, ¿sí? Hay reglas básicas que te determinan, que de un acorde, imagínense en cada... Esto es un acorde, gente. Ajo, con leche, me quiero casar. Ahí hubo recién un cambio de algo, ¿sí? Como que... Messi le dio un pase, decime a un compañero del Barça. Otro delantero. Messi le dio el pase a Iniesta. Ahí está el primer pase, ¿sí? Es una jugada, ¿sí? En la música pasa lo mismo, ¿eh? Messi le dio el pase a Iniesta, ¿no? Arroz con leche, me quiero... Si sigue Messi con la pelota, escuche qué pasa. Arroz con leche, me quiero casar con una señora... Che, papá, ahí hubo algo, ¿eh? ¿Qué pasa? Hay un pase. Arroz con Messi, me quiero... Y Iniesta, ahí está, ahí viene el pase. Sí, Iniesta, con una señorita de San Nicolás. Yo termino ahí, San Nicolás... Nadie nos lo aclaró bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque Iniesta le tiene que dar de nuevo el pase a Messi. Con una señorita de San Nicolás. Y todos somos felices, ¿sí? Por eso los acordes, gente, a veces para mí y para muchos compositores son mucho más importantes por ahí que la melodía. Es más, muchos compositores suelen armar canciones sobre armonías. Y ahí después, bueno, ir a improvisarlo como se hace, por ejemplo, en la jam sesión de jazz y esas cuestiones, ¿sí? Que después vamos a terminar tocando con un gran batero allá. Vamos a hacer algo juntos. Pero sí, o sea, de los tres elementos volvamos melodía, armonía, ritmo. Esto era la melodía. Implícitamente sí tiene a la vez duración las notas, porque yo le voy a tocar ahora el arroz con leche y le voy a cambiar la duración en las notas. Las notas fueron, les juro que son las mismas. La duración, no. Y le sonó el arroz con leche. Si alguien te lo canta así, después en un estudio de grabación tenés que compaginar toda la historia, ¿sí? Pero lo ideal sería que la gente lo canta normal, como hay que cantar las cosas. Bueno. Pero también como variación. Como una variación. Imagínate si como hicimos recién, le cabemos en fondo. Arroz con leche, quiero casar con una señorita. Arroz con leche, quiero casar con una señorita. La señorita de San Nicolás. ¿Por qué? Porque estás haciendo jugar a Messi en un alcance de golf. Está todo bárbaro, ¿sí? Pero Messi patea mejor en un alcance de fútbol. Bueno. Dejando de lado solamente los acordes, porque siempre vuelvo con algún ejemplo y no quiero ir a Messi en el alcance. Quiero quedarme en los acordes, ¿sí? Que es de los que vamos a trabajar esta noche. Hay acordes mayores. ¿Sí? Que son como al... Tienes los otros, que son los Ds, que son los acordes menores. Que tampoco te van a determinar que porque sean tristes poder hacer música triste. El 98% de las canciones de la Mona Jiménez está en el menor. No es tampoco una regla, pero sí como que hay una cuestión. Hay dos mundos. El mayor... Y el menor, ¿sí? Entonces ya tenemos como dos familias. ¿Y hay otro mundo más? Hay otro mundo más. Y el tercer mundo... Hay millones de mundos en el mundo de los acordes, ¿sí? Hay millones. El tercer mundo que me encanta es el mundo del quilombo, ¿sí? El mundo de la tensión, esa cuestión. Que hay algo ahí que pasa con los acordes que tienen... Acordes mayores con séptimos, que son estos. Y si no terminaste ahí, los dejas todos nerviosos. Algunos hacen un tiro. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El consejo, ¿no? De un psiquiatra. Eso no se termina en un acuerdo dominante con séptima. Porque la gente que pide va a pedir esto. O va a pedir de última. Eso. Pero siempre, digamos, como una resolución. Como caer a tierra. No como un descanso. Como algo. Entonces, pensando en los músicos, que todo es pregunta. Todo es respuesta. En cualquier frase musical tenés una parte que pregunta. Y una parte que contesta. Generalmente siempre tiene finales felices. Si no como que eso. Que queda algo tenso. Entonces, esos son los tres tipos de acordes con los que vamos a trabajar esta noche. Para un domingo, gente que ha venido ahí a cenar. Y lamentablemente les digo que va a tener la deporte de escribir una carta. Y sacar un acorde. Y yendo a eso, a lo fácil, ¿no? Hay millones de canciones. Por ejemplo, esto. Y él tiene que ser el acorde mayor. ¿Qué es así? Fórmula de éxito. 3%. Se ve en el indicación. En este momento. Guantanamera, 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 yo no lloro más, yo no lloro más, y si se quiere ir que se vaya, y ahí estamos lo mismo, guantanamera. ¿Se dan cuenta? Tres acordes básicos, éxitos totales, millones de discos vendidos, cada uno, ¿no? El fondo que hicimos fue el mismo, trabajamos los mismos tres acordes, por ahí, ¿qué varió? El cantante, la melodía, sí, para determinar que guantanamera no es exactamente igual que yo no lloro más, o estoy ya no llamo, entonces la podés firmar como canción tuya, porque si no es plagio, y ahí, ¿sabes lo que nos vamos? Pero, así, entonces, ¿qué pasa? Hay fórmulas felices que te llevan al éxito, ¿sí? Esa es una, que tiene tres acordes mayores, del primero le doy pase al cuarto, del cuarto al quinto, y bueno, y saludo que nos vamos, acorde uno, acorde cuatro, acorde cinco, si no vamos a analizarlo armónicamente, pero básicamente con eso andamos bien. Otra fórmula es que anduvo bien desde 1780, más o menos, que Pachelbel descubrió, en el canon que hizo, que es esto. Un canon para violines, 1780, ¿sí? Esa vuelta es de acordes. Esa es la vuelta. Ahora, a ustedes les juego un millón y medio de dólares que se están imaginando en cada uno una canción diferente, y sí, todas son. Todo concluye el fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Si me dices que sí, piénsalo dos veces, bueno, a Juan tiene cinco listos, así, puede que te convenga decirme que no, ¿sí? No importa si el recuerdo, no es algo que vendrá. Es decir, las mujeres que se están imaginando, no es algo que te mueva. Millones! Te ruego que eres mí, es todavía. No la 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 la. Eros ruido. No! No, 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 no. ¿Siste ahí? No, 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 no. Hay una de, también de Eros ruido. No, 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 no. No, 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 na, na, na. ¿Se entiende gente de Aerosmith? Aerosmith, nomás que la canta allá. No, pero se dan cuenta gente que hay fórmulas químicas que garantizan el éxito total y ninguna está para nada la otra. ¿Por qué? Jugamos en la misma cancha, hacemos la misma estrategia de parza de la defensa, la defensa de medio campo, medio campo al atacante, el atacante al otro. Pase, pase y gol. Sabemos que todo, con eso vamos a estar ahí. ¿A qué quiero llegar con esto yo? ¿Podemos hacer un hit que no respete esas reglas? Si yo pongo a trabajar por ahí con músicos, amigos, y por más que queremos tirar un acorde que por ahí descoloquen algo. Por ahí tiene un acorde que descoloquen. Si descoloquen, pero ya está pensado, está analizado, qué sé yo, hay un movimiento, sí, porque ahí bajaste del tercero bemol al cuarto aumentado, entonces todo tiene una explicación lógica. ¿Cuál es la idea gente? Tirar acordes, pensar que cada acorde es una carta. Sí. Son estas cartas que las tenemos acá. Estas son cartas. Tenemos cuatro montones de nueve cartas. Porque tenemos doce cartas que son acordes mayores, dos, dos sostenidos, re. ¿Cómo son acordes? Son acordes porque las cartas son acordes y vamos a jugar a sacar cartas y tocar al azar. Lo que sale. O sea, ¿es un acorde o es un...? Es una carta. Esa carta tiene un acorde. ¿Podés ver? ¿Cómo es? ¿Podés ver? Mirá. Da vuelta una, da vuelta. Tenés montones. Date vuelta un montón. La primera es que agarra... Ah, pero... Hasta ahí le agarró un do sostenido. Do sostenido. Do sostenido suena así. Es un do sostenido, ¿ok? Agarran otra, ahí está desmás. ¿No? ¿Les queda agarrado uno? Agarran uno, no muerden eh. No muerden eh. ¿No muerden, eh? No muerden, ¿eh? No muerden, eh. Tenemos dos sostenido ya que estábamos contra. Aquí estábamos contra. Ahí tenemos un sol 7. Es una parte bien plusero. o sea que las dos cartas que sacamos nosotros suenan bueno, la que sacó acá la niña, mostrárselo a la gente ese es el acorde más grabado en la historia creo que es un D menor, ¿no? tenedla, porque tenemos acá que tenemos tenemos un re sostenido, este no es muy usado es un re sostenido, suena así hagamos una cosa, vamos a plantear en primera instancia armar una canción con dos, ¿qué querés? con dos solos ¿qué querés que usen? esos dos, bueno ¿cuál les gusta que vaya adelante? ahí tenemos tenemos, ahí tenemos si siete, un acorde mayor con séptimo y un la menor esa va a ser la primera canción que va a sonar así, ¿no? suena lindo porque faltaría un solo que sería un mi menos que en ese caso para completar la vuelta de esta otra vuelta pero nosotros acá tenemos solamente si siete y am entonces si siete suena así podemos cambiar el ritmo podemos pensar que es por un tango, ¿no? y la menor ya tenemos casi algo que suena bonito ¿si? vamos a sumar ahora dos más para hacer un bloque de cuatro allá tenemos un niño que quiere sacar una canción venga, tenés saca una linda y acá está el buro y ya sacó bueno si querés allá atrás hay más son treinta y seis ¿por qué treinta y seis? son doce mayores doce menores y doce séptimas ¿qué saco? un fa menor bien esto va a estar bueno depende de donde se ubique también, ¿sí? ¿cómo tenemos el orden? si siete fa menor esto va a sonar feo 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 va a armon musicalmente pero no puede que suene grosso daremos si siete fa menor no si puede suena mira mira suena 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 vale si siete fa menor a ver si es carbo ¿quieren parajarse entre ustedes y quedar en otro orden? porque todo ¿cómo quedó ahora? ¿qué quedó? fa menor fa menor ¿la menor? y si siete fa menor suena fa menor no ya fa menor ooooh oaah oaaah ooooh veo que estoy caminando sobre el par** laaaaaaarrrro wasn't jajajajajajajajajajaja ¿Pueden ponerse un barco aquí para todos? Así vos lo ves. Dale, también. Supongo que no, sobre el botán. ¿De qué? Venga, más para este lado. ¿Por aquel lado, por favor? No va a ver, tío. ¿Por qué se pararon? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vení, no, 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 no. Vení, no, 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 no. Vení, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A veces la leí tanto que de un solo acorde que hubo un juicio entre un tema y otro y historias así de esposos, de plagios, históricos. Bueno, esto suena así, gente. ¡Oh! ¡Vale, Marlos! ¿Aquí está? ¿Pero recién que hay que despolocarte? No. ¡Que bueno! ¡Vamos! ¡ that's right! ¡Fuera! ¡Fueera! ¡Fueera! ¿Amaraje ese entre ustedes? ¡Fuera! 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 Estaba. ¡Fuera! 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 Gracias. A las 5 de la mañana cuando te tocan, te dan un score para tocar y te pasa en vivo, es como se te dan vuelta los acordes, ¿sí? Se suelen dar vuelta. La idea es que tengamos 8 acordes para hacer lo que hicimos recién esa frase de la canción exitosa de 1780 hasta Arjona, ¿no? Cada uno saca una más carta. Claro, cada uno saca una carta más. Tienen cartas atrás, tienen cartas por acá y se les pongan en pies, ¿no? Y vamos a leer una frase de 8. ¿Nadie más quiere sumarse esa carta? No, no, tenés, agrega otra. Agrega otra, o sea, si quieren sacar dos distintas, sacamos dos distintas también, ¿eh? Analizamos con un alumno que tengo, que es geólogo, no es ingeniero, que creo que tienen dos millones y pico de posibilidades sobre 36 posibilidades porque tenemos 12 mayores, 12 menores y 12 con séptimo, ¿sí? De las mismas 8, dando vuelta a las 8, creo que salen 8 a la octava la combinación. O sea, la primera con la segunda, cambié solamente la segunda, cambié solamente la tercera, quedan como 8 a la octava dentro de las 8 y a la 36. Es matemática pura, ¿no? Hacen cosas que odíen toda la vida, pero desde Pitágora. Pitágora sabían que fue el que empezó a poder con esto de las escalas mayores y menores, ¿no? ¿Sabían ustedes? Pitágora. El que dijo, bueno, dividimos la cuerda en dos partes y ahí, justo en la mitad, en la mitad sale el primer sonido que es la octava. Y es esto, mirá. No sé por qué se me apagó la guitarra y me piso algo allá. Piso algo allá. Piso algo allá. Ahí me piso algo allá. A ver, mirá. Acá. Acá. ¿Quién fue el autor de la frase guarda el cable? ¿Quién fue el autor? No, no, Miguel. ¿Eh? Hagan historias. Silvio Altra. Se estén locados. Fijitos. Acá es bizzárro. Cine carro. Bizarro. ¿Tienes dos cada uno, chicos? Sí, acá hay uno. Arriba y abajo, uno cada uno. Ahí va. Lorenzo, poné uno sobre tu pie y la otra arriba. Viste que te lo viendo, estás chiquitina. Ahí va, vento. Arriba y abajo. Te hago una apoyada sobre los rodillas. entonces vamos a ver las 4 de arriba y las 4 de abajo lo de arriba es garantía que vamos a dar paro de arranque pero se puede solucionar ¿no es cierto? ¿es vivo? ¿no es el descaldo? ¿eh? no, eligió, mira, tenemos res sostenido menor se arranca triste automáticamente, se pinta color esperanza foto triste, yo soy con el... si, mirá ahí está acá tenemos un campo de versión acá tenemos una bajada lucera y ahí tenemos otra vez triste pero por suerte también Juan Maestro que sigue en verdad el color de... si menor, ¿viste? ¿quieren cambiarlo? ¿algo? 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 los menores vieron como que da esa cuestión tristonga ¿ustedes quieren dejar lo mismo? déjenme, apretaré un cambio allá de arranque buenísimo, que va a sonar así voy a correr menos los dos de principio me gustan usted ¿eh? 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 los dos de principio con los cuatro de principio ya tenemos un super hit, ¿si? ¿se animan a que busquemos una letra ahora para un tema? no una letra tiene que ser corta por lo menos una palabra de tres, cuatro sílabas que lo usemos para cuatro compases ¿eh? generalmente que no tenga sentido ¿eh? como como si queremos hacer un tema es que den un disco, ¿si? tiene que tener el mínimo sentido posible cero contenido social político ¿eh? ¿no? la mariposa por ejemplo hablemos de unas mariposas